miren hermosuras pasea otra vez aquí a la foodlion y dejen voltearlas ya dejé a mi princesa y hoy es lunes 12 de diciembre el día de nuestra que festejamos a nuestra virgencita de guadalupe nuestra morenita de méxico este se hace tan hermoso yo nunca he ido a la basílica nunca pero si les digo que se hace tan hermoso es porque se hace en todos lados de hecho en mi pueblo se hace tan tan bonita esa tradición hermosa yo me vestía de guar y yo iba a cantar a las calles ay no era no sé bien bonito a mí por eso a veces me dicen de mi infancia sí sí fue sí fue sí fue triste pero también fue bonita fue bonita porque nos íbamos como cantábamos nos regalaban fruta dinero y nos lo repartíamos entre todas las guarecitas éramos varias le corríamos a ver dónde había altares para cantarles ay hermosas bien bonitas y así que voy a felicitar a mi madrecita de guadalupe aunque todos los días le rezo todos los días le hago este pero bueno hermosuras este ya voy a cambiar de tema miren pasé aquí de una vez a la foodlion porque me queda de pasar entonces quiero hacer un caldo de no sé si de pollo o de res no sé pero quiero un caldito algo calientito que se nos antoje porque está el clima el clima no amerita pero voy a ver si hay cilantro aquí si no me va a tocar pasar a la jalapeños entonces las únicas tiendas que están abiertas ahorita esta hora donde yo voy a la aldi todo eso está cerrado está abierta a walmart ya hayan y esta entonces lo que no me vuelva definitivamente no no me quiero desvalagar a desviar al jayan entonces aunque lo tengo cerca pero tendría que atravesar la carretera y no entonces este me queda todo de pasada como dijeran en el pueblo agarra el corte parejo entonces ya que me queda de pasada pues voy a pasar aquí ojalá encuentre todo lo que necesito si no si me va a tocar pasar a la jalapeños pero no importa porque la jalapeños también me queda de pasada y pues bueno hermosuras recuerden que la otra vez les bloguee aquí y había música entonces no creo que lo vaya a hacer porque hay música y pues como que no además no me voy a agarrar la carne porque no creo que encuentre cilantro y es la otra vez encontrar lechuga pero bueno vamos a ver así se cae las miro hemos llegando donde puse todo mi bolsón de la deje bueno fui al arroz a burlington al dólar al full año ya vieron y a a la tienda hispana a la jalapeños eso es todo lo que traje se los muestro así nada más porque traigo mucha hambre y voy a almorzar que no he comido nada ya pasa de las 11 entonces tengo hambre por eso no voy a sacar ahorita nada ok solo quería decirles y el arroz pues obviamente no los grabé porque ahí tenía la música todo lo queda así que bueno ahí les veo qué creen son las 7 y media de la mañana y voy a walmart si no me gusta ir a walmart pero no encuentro las pijamas entonces iba a ir a target pero está cerrado porque es muy temprano target abre más tardecito y este y pues vengo a ver aquí si no ahorita ya como quiera que está junto walmart y target este me espero y si veo si no encuentro aquí pues obviamente allá allí me fijo ok ahorita me fijo en target mira ya está la salida a target de hecho ahí se ve el letrero y aquí está walmart así que ahorita las veo rarito ya voy saliendo de walmart apenas me aventé prácticamente oh my god llegué a las 7 y media y son las 9 van a ser las 9 y media 7 8 wow 2 horas 7 y media 6 2 horas pero encontré las pijamas no como yo quería pero pero bueno las agarré y ahorita se las muestro llegando a la casa que traigo un chingo de hambre quiero almorzar así que ahí las veo no como yo quiero almorzar y no como yo quiero almorzar y no como yo quiero almorzar Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué la desmaquillación? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Van a ver que no. no es mucho lo que traía. ¿Qué? Siento. No sé. Como que trajeron algo. O otra cosa. De aquí. Ay. Ay. No quiero que se vayan. No quiero que se vaya y se quedan las pestañas y las, a mí las cejas. Es que les digo que ese de cejas dura bastante, hermosa. Tres días. Seguro. Seguro. Te dura tres días. Y apenas se me lo puse. Este. Por eso no quiero hacerme como que mucho pero me tengo que quitar aquí ya ni modo si se me cae. Porque con jabón y agua no se cae, no se quita, hermosas. De verdad no se quita. ¿Para ustedes creen que sí? No No se quita Ok, ni con jabón ni con agua Solamente que te eches esta cosa Oh my goodness Ay, la desmaquillación Ya ni modo, se me cae Pues ni modo que lo voy a hacer Mira, pero No me No me barré pues ahí también, no sé, claro Ay, ya, por Les digo que no traía mucho Esa billeta pues aquí la tenía Pero no es como que Haya traído mucho, mucho No, no sé, claro No Aquí está la cartera de mi esposo Les voy a enseñar una foto A ver, parece A ver si todavía trae una foto Un día de Ya llovió, eh Ahora que estamos aquí Ya le eché mi cacheto Yo ni creo que la traiga ya No, es que esa foto Ay, María Ahora déjenme ver Y cuando Ay, miren, aquí está Esta foto Todavía la carga mi viejo Desde cuando Ya llovió De recién casadillo A ver si se ve bien Esa soy yo 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 Y ahí en el cablero del carro Ahí la traía Una foto viéndome Este Y déjenme agarrar un clínix Para los ojos Porque El clínix está más suave Suavemente Bésame Y yo quiero sentir Tus labios Besándome otra vez Ay, era una florecita de buñas Esta es florecita para las unidades Pero obviamente yo no la uso No sé por qué no me llaman la atención Las flores En las uñas Este Porque les digo Yo sé que si uno se pudiera Yo no soy buena para hacer diseños de flores No sé Es más, ni sé Para qué le hago el cuento No sé Este Pero pues pienso Que porque no me llaman la atención Porque si me llamara la atención Este Pues yo digo Que si hubiera de saber Pero Como practicando Pero nada No me llaman la atención Miren, miren, miren Ay, no Ay, no La belleza La belleza ¿Verdad? La belleza Y les digo Porque me bañé ya tarde Bueno, me bañé como a las dos y tantos A las tres fue cuando me empecé a pintar Por eso les digo de la vía Este Y Y este Y ya Soy mujerosa Y ni así entiendo Y me desvió la belleza Lo puro menso Ahí me dormí tarde Y viendo una pinche serie Y Y siempre digo que ya no me voy a picar en las series Y vuelvo Ahí voy Yo otra vez Dijera La bella no echó retacada Y voy otra vez Este ¿Quién no ves a esas A esas Personas de edad? Yo sigo a Viviana A Montse Ay, no Amor, pues me encanta Ay, güey Me encanta, me encanta verlas Siento que son personas Sinceras Miren Oh my God Yo también la voy a dar una lavadita Y si ven que la ceja sigue igual Igual, igual la ceja Igual que cuando empezamos Sí, ya, ya Creo que ya Todavía traigo acá No, pero eso Si me he hecho agua O así me apongo Porque no me preocupo Porque sé que no se quita Miren ¿Sí ven? Obviamente lo estoy haciendo con la orillita Aunque aquí sí se ve que me embarré De esa crema desmaquillante Pero bueno Nada que no se pueda solucionar Yo vamos a lavarnos La carita Acompáñenme A lavarme la cara ¿Cómo ven chicas? Le digo que no le pongo seguro la puerta Y dice que ¿Por qué? O sea Si no sabía ¿Cómo voy a saber? Dice yo O sea ¿Me entienden ustedes? ¿Me explico o no me explico? Ok Vamos a lavarnos la cara Esta es también una prueba Una muestra que me dieron Pero tengo el grande Y me lo lavo con esta Ok 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 O se lique Facial Según Según pienso yo Que te exfolia No sé Pero ahorita vamos a averiguarlo Ok Cuenta que no es pan del cúnico Ahorita Ahorita lo averiguamos A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver No se me quitó el S Por aquí tenía Miren Acá tengo otro Así igual Miren Dejen ver No sé leer Pero No sé No entiendo bien inglés Pero bueno Miren A ver Miren 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 La remolcura es Cómo me tallo las cejas ¿Sí ven? Miren Porque vean Que no es mentira No es como yo Enjuagarme Ya miren Carita La verdad Bueno Me la estoy secando Con este No quiero No trajes Servilletas Ya ven Les digo Que así de la ceja Miren Sí que les dura Ya probo Ya le he calado Yo hice cierto Lo que dice Tres días Te doy Esa cosa Miren ¿Sí ven? Y aquí Entonces me quitó Un poquito Pero es porque Me tallé De De la de ¿Cómo se llama? Del este ¿Cómo la llamé A la crema? Au Mensa Me pegué Bueno ya miren Ya me lavé la cara Ahora vamos a Dejame ponerle La luz aquí Uff Ya Miren Déjame sonar Miren la nariz Ya Ahora sí Vamos a poner Una cremita Muy para arriba No sé Ay güey Pense A ver si puedo Comodar Mande 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 Oh sí Pues ahorita Le hablamos Por la cámara Héctor Que tiene ganas De ver al niño Mira Ah Pues ahorita Vemos Mira 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 Se lo recomiendo Hermosas Háganlo Cómprenlo Háganlo A pronto Yo lo hacía No cómprenlo Les va a gustar Les va a gustar Y pues aparte De eso Espero no les aburra Mis videos Porque pues Ahora sí que Que es lo mismo ¿Verdad? Pero pues si es que Yo les grabo Pues Ahora sí que les grabo Lo que es Mi vida Diaria Lo que hago Me voy a echar Esta Esto 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 Vamos Vamos a ponernos Esto Para que se acabe Ya se va a acabar Ay wey Pues ahora ni tiene Y yo diciendo Que para que se acabe Lo que nos sirve Que no estorbe Me metiste A esto Hermosas A mí A veces Se me pintan Más Estas líneas A veces Y a veces No tanto Y todos Nos Bueno Estas dos líneas Bueno Aparte Obviamente Que es Uno viejo Como que es Es de familia Como que es de familia Porque Mi hermana Mi hijo La tiene Sofía Si ustedes se fijan Sofía También se le hacen Y a Junior Ahora Junior Está chiquito Y ya nos fijamos Y a veces Y se le hacen Estas dos Ay no Pero se ven feas Yo sé que se ven feas Mi hermana Se mandó Se los mandó Quitar Se puso No sé Qué cosas Que se pone Pues algo Se puso Otro Se puso Y la otra Hermana Que pasa Es casi También Las tenía Ay María Bien marcadas Y también También O sea Como que Es de familia O sea Uno viejo O sea Joven O sea Que le digo Que mi hijo Mi hijo Las heredó Y los niños De mi hijo Sofía Junior También Estas dos Zanjas Aquí Ay pero a veces Como que se calcan Yo me he fijado Yo me he fijado Que a veces Se me calcan Más Y otras veces Menos Yo digo Bueno Es que se la va a acelerar Ya Ya no tiene Ya me lo acabé Oh my goodness Ya Vamos a poner Eso Aquí tengo La toalla Del pelo Esto se calma El pelo Y el otro Ya se calma El mañana El atamete Y el pelo A ver Este es También El pelo No me he quitado Bien Me hizo quedar mal Yo les dije Que se me cae Y si se me cae Y ahorita Está con sus Garrotadas Y ahí no tengo todavía Buena hermosura Ya me acompañaron A desmaquillarme A ponerme Mi proceso Yo quería mostrar Lo más que nada Este video era Para mostrarles De la ceja Que miren Como la vendé Para mí Para que se vea Más bien A ver Miren Si ven Ay es que Las luces Pues miren Yo se los recomiendo Cómprenlo Así es de que Buena hermosura Las veo En otro videito Bye Un beso Y las quiero Gracias 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 Por su apoyo